Mis amigos, la gente que me conoce, ¿sabes como me dicen? El chico que no usa servilletas Como si eso fuese algo fuera de lo común Parece que por intentar cuidarlo te miran como un bicho raro Me siento como un collage incompleto Cada lugar en el que estoy, que visito, que conozco comienza a completarlo, a darle forma Me asumo pequeño y desde ahí me propongo redescubrir aquel lugar donde están mis raíces La naturaleza es donde todo fluye donde todo se complementa de una manera armónica Es el principio y el fin de todo lo que conocemos Por ahí no me entienden cuando estamos esperando a alguien con el auto en marcha y le digo apagalo, estás contaminando Me preguntan por qué voy en bici si tengo el auto parado en la puerta de casa No es tan difícil como parece Vas a tomar un helado Lo pedís sin la cucharita sin la servilleta y en un conito en vez de la tacita de plástico que en unos segundos va a parar la basura ¿Y eso a dónde va? ¿Quién se hace cargo de eso? Sin bolsa, por favor Usamos bolsa de tela ¿Por qué quedarse a vivir en la ducha? Si con cinco minutos alcanza Y todo el papel que imprimimos ¿Quién lo digiere? Pasé muchos momentos de mi infancia sonriendo, jugando, soñando Que el crecer, el hacernos grandes no nos haga perder esa capacidad de asombro Quiero hablar un poco más Tezla Para mí Quiero hablar un poco más ¿Quién lo digiere? Que la cucharadita Gracias.